La de las dulces mendocinas Mendoza La que atenó la libertad Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Ay, qué poquito falta Hola, ¿cuatro días? Nada, nada Cuatro días, nada más y ya vamos a estar de nuevo allí en el Teatro Griego Frank Romero Day, no lo puedo creer Impresionante Ay, Dios mío, tenemos caporales que están por aquí Cuidado, cuidado Ahí está, bonita, claro Mirá lo que es el traje, estuvieron recién en el programa de Orni Claro, con el carnaval y demás bailando Mirá lo que son, yo dije, para pasar por acá No, los trajes son maravillosos Maravillosos, impresionante Que nadie se enoje, pero lo mejor del carrusel Divino, divino Me ponen una energía, un color impresionante Hay que bailar con esos trajes desde los portones Pero olvídate Y el vueltón quedan carrusel Flaquitos quedan, como dice Susana Bueno ¿Cómo podría hacer eso yo? Me voy a notar con los caporales este año Es un resultado Un buen ejercicio Al este, vamos al este Junín, ¿te parece? Junín, me encanta Junín Vamos al Jardín de Mendoza Pero por supuesto, a conocer su reina Soy Ana Paula Rodríguez Y represento el departamento de Junín Tengo 20 años y estudio licenciatura en psicopedagogía Elegí esta carrera porque me gustan mucho los niños y poder ayudar a los otros Y bueno, a los niños, a los adultos mayores y a todas las edades Porque desde que nacemos hasta que nos morimos podemos ayudar Decidí presentarme para ser reina Porque era un sueño desde niña Y bueno, con el tema de la pandemia me quise presentar Y bueno, tuve la oportunidad este año Así que acá estoy Lo que tiene mi departamento es la gente La calidez, la sencillez Y bueno, a mí lo que me gusta mucho también es el paseo en globo aerostático Ya que nos permite ver la superficie cultivada del departamento Se ve, es un viaje muy tranquilo, muy lindo y se ve todo verde Es increíble Bueno, durante todo el año quiero trabajar con mi proyecto Que está vinculado con las emociones debido a la pandemia El COVID-19 nos trajo muchas consecuencias Entonces mi proyecto está relacionado a las emociones Y a poder manejar también el tema de trabajar con los adultos mayores La memoria, la comunicación Ya que esto nos impidió poder hablar con las otras personas Y a través de la comunicación se realiza un aprendizaje Entonces el aprender con el otro también Si fuera Reina Nacional de la Vendimia También tendría el mismo proyecto Porque no es el COVID el que nos afectó solo a un departamento O sea, nos afectó a todos Así que estaría muy bueno trabajar con eso Y también con el tema del reciclaje Junín se caracteriza por su reciclaje Y bueno, quiero llevar lo que tenemos en Junín Que es tan rico a toda la provincia Ana Paula, allí Rodríguez, la reina del departamento Así que para conocerla un poquito más ya falta poco Y las chicas ya ingresaron al hotel Ayer ingresaron al hotel, nos olvidamos de decir ese detalle Pero ya están todas juntas en el hotel Menos mal que una semana Nada más Cortito, rápido Claro, lloraba la de Malargue, lloraba la de Alvear, lloraba la de San Rafael Todas las que estaban lejos, viste Y sí, lógico La chica extrañaba a la familia Con dos semanas lejos, viste Nunca, qué sé yo Eso ¿Yo con quién hablo? Ah, porque yo, claro Porque en vez de mirarme a mí, mira para el otro lado Es verdad Y estoy acá directamente Y se lo está contando Claro, justamente a Nicolás y Arián ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son Nicolás y Arián? Ahora se los vamos a contar Nicolás Ortega Lara Sí Y Arián Arguello Son los responsables Este año, más allá de otras cosas que vamos a hablar Son los responsables del vestido que van a usar Todas las reinas departamentales En el acto central Exacto Así es Bueno, esperá, aplausos, felicitaciones Son los que van a vestir a nuestras reinas Y también quienes han coronado Porque ahora vamos a hablar también Ellos no son solamente diseñadores Sino son orfebres, chicos Sí, estamos un poco de todo Un poco, bueno Somos unos hacedores de vendimia completitos Netos Claro Una cosita llegó a la otra La pasión de una cosa te llegó a la otra Pero todo relacionado siempre al arte Porque bordan a mano las bandas También No, no, no Que son talentosos, son talentosos Porque ahora vamos a ver acá Esto es lo bueno Estuvimos aburridos Yo estaba aburrido en la pandemia No sé qué Si te digo lo que hice No es nada que ver con esto ¿Te animás a volver a usar corona? Uy, nunca la usé a esta Esta es una réplica de la corona nacional No llegué Ah, bueno, con la, claro Sí, es verdad Las fotos, sí ¿Vos solo querés que te corone el Chambelay? Coroname El Chambelay Que me corone el nominado al Martín Fierro ¿Me puedo parar? Sí Sí, rojo A ver Mirá que después desapareces, acordate La casa, la casa se No sé, no sé dónde va exacta, eh Más atrás Pero, más atrás Ay, nuevamente Viste que siempre te la dejas Qué emoción Te queda torcida Ay Ahí Pero está torcida Ay, Rodolfo Agárrala, agárrala vos Mirá, mirá como me está coronando Mirá como voy a quedar en el bafón No, pero te quedaste despeinada Y mirá Chicos, no Ya no Está haciendo propósito Ya no me queda A ver, ahí hay Ya no me queda La canchera Ahí está Ahí está Ya no me queda Mirá Chicos, esto que ustedes están viendo No sé, bueno No la puede acercar el dire Pero es una réplica De la corona De la reina nacional Que los chicos le dicen Ay, qué divina que vean Me voy a peinar Estoy acostumbrada Pero bueno, no tanto De la corona, ¿no? De la reina La verdadera De la reina nacional De la bendimia Sí, sí, sí Es la que están custodiadas Dice, estábamos en pandemia Aburridos Miren lo que hicimos Esa que estamos viendo Es la de La cera Esa es la de las heras Ajá ¿Cuándo le hicieron esta? ¿Era fue nuevita? Este año Es nueva Me encanta También tiene todo representativo Al departamento Buscamos siempre En el centro del escudo Ahí tiene la concagua El Cristo Redentor El hotel de Villavicencio Calado a los costados Todo rodeado De hojas de parra Ahí vemos un poquito De cómo se publica Cada cosa Mano a mano Se graba Se hacen los bocetos Y bueno Después se va calando Cincelando Todo un trabajito De hormiga Y este es el bordado Esos son los bordados Las famosas bandas De las reinas Que siempre vemos El trabajo Estos fueron los diseños De Tupungato De las candidatas Este año Sí Pero también hicieron capital Hicimos capital Hicimos Tupungato Luján Y Luján Y Luján De Cuyo Ah, qué lindo Ahí está en una de las bandas También para Rivadavia O sea, que otros departamentos También les encargan Por ejemplo Los atributos para su reina Exacto Sí, sí, sí También que van Que van necesitando Siempre Como saben que nosotros Sí Con esto de Vendimian Nos dedicamos Y hacemos bastantes cosas Somos como el combo perfecto Lo complementamos Porque Claro, vos sacas fotos Y estamos Sí, yo soy fotógrafo Peluquero Maquillaje Hacemos peinado Maquillaje Claro, genial O sea, entra persona Sale reina Exacto Ay, mira qué lindo Como una máquina Claro, totalmente Pasan por ahí Como el hada Bueno, no Como el masculino de hada ¿Cuál es? El hado El hado Bueno, los helados Los helados Los hados Los hados madrinas No, los hados padrinos Claro Que te entras Viste así nomás Y salís convertida en reina Y siempre dicen Que nuestra casa Es la casa real Porque Viven reinas Y es como un poco Lo que decís vos Entran un poco No sé Buscando un vestido Y salen Todas producidas Me encanta Qué copado eso Qué lindo No solamente Nuestras amigas Sino nuestros amigos También Tenemos amigos Que se saben poner Los vestidos Y así Fasen de reina Y nosotros Otra vez empezó el show Viste que siempre te pasa Yo cuando me acuerdo En aquella oportunidad Hasta mis hermanos Cargaban Y se ponían la capa Sí, sí, sí Decían de qué es esto Ay, qué mal educado Bueno Así les hacía también Pero viste que la gente Tiene como esa cosa De querer ponerse Los atributos de la reina Sí, sí, sí Que son Incómodos Y son incómodos Porque la capa La capa es muy pesada Te termina ahorcando El broche de acá Yo siempre cuento Que nosotros Una vez estábamos En la feria En la fancy food Se llamaba Que era una feria De todos los productos Regionales del mundo Entonces venían Y te decían ¿Ustedes le pagan Para disfrazarse así? Sí, claro Venían de este país Y con Nuri Me acuerdo que le decíamos Sí Claro Nos venían con acá Por acá Con la corona Entonces no sabían Y ahí le explicábamos todo Ahora ya La reina y la vendimia En todo el mundo Ya se súper conoce Esto estábamos hablando En el 1942 Cuando me presenté No ¿Qué es eso? Anterior a 18 Mira cómo me conservo No había internet No, 2000 2005 2005 Dentro del 2000 era Che Dentro del 2000 era Por lo menos La reina de la chiqui Claro Bueno Qué mal educado Ustedes diseñaron Ustedes diseñaron Un vestido negro Que es un vestido Que usan las reinas En varios En varios eventos Como el comodín Podría ser Exacto Que viene bien Y van todas como iguales ¿Qué es ese? Ay, me encanta Amo el picote Un cuello jate ¿Cómo se llama? Cuello jaste Ajá Sí, quisimos cambiar un poquito También lo tradicional De la Súper ¿Por qué se llama así? Cuello jato Fue un diseñador Ah, el de la serie Exacto Muy linda Y logra Y él patenta ese cuello Ese escote Y en ese entonces Era muy atrevido Claro Mostraba los hombros Y bueno Él causó una revolución Muy grande Y por eso Lleva su nombre Se dice Mira vos Le da como cierta elegancia También a la mujer Al tener el cuello Estiliza más Es muy bonito Y en qué tela Yo no entiendo nada de telas Pero Usamos un jersey de Un jersey de Polestar Ajá Y está bien Porque se adapta A todos los cuerpos Y queda siempre bien Claro Aparte que Tiene que ser Como Además de cómodo Que las chicas Los puedan No sé Lavar Y poder utilizar Y se te seca así Porque no se arruga nunca Exacto Es de batalla Claro Y la tela Tiene cierto peso también Tiene una servía importante Sí Porque eso es importante Total No, divino Divino está buenísimo Para utilizarlo Para tenerlo así Para cualquier situación Está Siempre hay que tener uno de estos En el guardarropas Lo entregamos Lo que pasa ayer Y las chicas Ya estaban viendo Los casamientos Que se iban ahí Con ese vestido Lo que pasa Es que muchas otras chicas Que también tuvieron Diseños de vestidos negros Después les pueden poner Lo que quieran De hecho una de las chicas Le voy a poner un brillito Le voy a hacer un tajo Le voy a hacer Claro Sí Está bueno para después Reconvertirlo Está bueno Exacto ¿Se puede mostrar El vestido de la noche central? Sí ¿Está permitido mostrarlo? ¿De prún? Mirá la cara Mirá cómo se mira Estamos en problemas Acá me parece Si te muestro el vestido Alejandra Gamboa Me va a cortar No Si no nos ve Alejandra Gamboa Porque a esta hora Nunca puede Estar en el gimnasio Sí Estar en el gimnasio Y nunca nos ve Te lo juro Me estás llamando Gamboa ¿Qué dice que sí? ¿Estás llamando? A ver Suena Ah no Iba a atender No, no, no Mejor no la atendamos No la vamos a atender Ahí está Le corto Pero dijo que sí Pero dijo que sí No, lo vamos a mostrar igual Vamos a mostrar Le trajimos A ver El diseño Colores Anticipemos colores El dibujo El dibujo sería El boceto El boceto Ahí está Ese es el diseño Se filtró Mirá Salió al aire Tomá Me encantó Una onda española Claro Bueno, es un vestido tubo Que tiene un pequeño tajo De abertura atrás Para que las chicas puedan caminar Sí Un escote corazón Pensamos en mucho brillo dorado Tiene una explicación Porque el pliego de la provincia El Ministerio de Cultura Sí Pide un diseño Que esté relacionado Al nombre de la fiesta Y bueno La fiesta se llama Milagro del vino nuevo Sí Entonces con Ari Pensamos Bueno, cuando uno piensa en el milagro Es la pureza El blanco Entonces bueno Quisimos traer el blanco Y el vino nuevo Nosotros lo revalorizamos Con esos bordados Que van a ir dorados En la falda Que son hojas de parras Y zarcillos Que van a trepar Y la parte de atrás Es una mitad De sobre falda De una organza Color marrón Que simboliza el roble Donde estaba esperando el vino Ah, qué bueno Poder salir Durante este año De resiliencia De dos años de pandemia Poder volver A la fiesta máxima De nosotros Esto Esto va sin capa Se está viendo Se está viendo Justamente eso No tapás Es lo que estábamos Están peleando eso Eso depende del protocolo A ver, no en la elección En la presentación En la presentación Que se luzca Que se luzca el vestido El vestido Y después claro En la elección Se pone la capa Hablando con los chicos Me contaron algo Que se usa mucho En las mises Pero no se ha usado Nunca en la vendimia Ah, sí Vamos a ser pioneros Por primera vez Por primera vez Vamos a presentar Es la primera vez Que hacemos el vestido El acto central Así que Hemos tenido unos nervios A full Imagínense que hace años Que venimos como Planificando Qué es lo que podíamos Llegar a presentar En una vendimia central Entonces teníamos Un montón de ideas Tanto para las bandas Para los vestidos Pero recordando siempre Que somos mendocinos Y somos como un poquito Tradicionalistas Y no queremos romper De una Las tradiciones Pero bueno Las bandas van a ir Solo que este año Las bandas van a ser Como las de Miss Universo Enganchadas en el hombro Y terminan la cadera Así las chicas Pueden lucir en la espalda Totalmente libre Ah, claro Tenés razón Ese era otro tema también Porque esos colados Esos lanes También ocupan espacio Y pasar la banda por ahí Es como que corta diseño Y también me molesta Un poco Y también va a haber Una unidad visual Digo, no solamente En el vestido Sino también con las bandas Exacto Sí, sí También todo va en los tonos Blanco, dorado Me encantó Y cómo fue esto Fue por licitación Cómo fue que ustedes Se presentaron Presentaron los proyectos Presentaron la idea Y de una Y no sabíamos Si se iba a hacer Claro, también Así que también Todos esperando A ver si iba a venir La tercera ola Si se iba a suspender Que se iba a hacer Así que cuando ya quedó Confirmado que se hacía Se largaron todas Las licitaciones Y ahí a correr A correr A presentar A buscar telas A presentar Buscar los bocetos Que sacamos Que ponemos Y bueno Nos presentamos Y la verdad Que nos sorprendió ¿Queda trabajo? Ya entregaron todo Todavía estamos trabajando ¿Queda trabajo? Todavía están Con nosotros Nos estamos demorando acá Ay, te parece No, no, no Les vamos a contar una cosa Tenemos todos los vestidos En el auto Ahora de acá salimos Al hotel a medirlas Ah, claro El vestido está en el auto ¿Qué te lo dice? Mirá ¿Quiénes son? Mirá las dos custodiadas Tan entrenadísimas No, ni se te ocurra Ni se te ocurra Ellas son nuestras Las chicas De la tajera ¿Cuántos vestidos hicieron? ¿En total? ¿En total? ¿En total? ¿En qué periodo? ¿17 o 18? ¿18? Ah, no, no, no Pero para el acto central Para el acto central Como el dólar ¿Blue? Mirá Vamos a ser 18 Sí Pero el El último vestido El número 18 No tenemos medidas Ajá Así que estamos ahí Porque teóricamente Dicen que no quiere Claro Es que depende Del tipo de fiambre que seas Es la medida Claro Exacto Bueno, es una frase de ella Muy desafortunada Ella dice que las reinas Se exponen como fiambres Entonces depende del tipo de fiambre No es lo mismo una bondiola De un salame Exacto Yo creo que también Es no tratar de fiambre Me parece que estás cosificando Una persona Total Nadie va obligada Es que no Todas saben Y aparte ¿Sabes qué me hace sentir a mí? Parece que una sí va obligada Bueno, pero entonces Aparentemente hay una que va obligada Está bien Porque si no, no tendría esta reacción Ella tendría que verlo con ella misma No exponer No decir que las demás son Claro La que termina siendo Eso que ella describe Lamentablemente es ella Que también es una víctima De toda esta situación Lamentablemente está ofendiendo A todas Lo que pasa es que también A todas Es lamentable que entre mujeres Se ofendan de esa manera Nosotros la conocimos Nosotros vestimos a Últimas candidatas de Guaymallén Cuando se hacía la vendimia Por parte del municipio Y vestimos a Sofía Y nosotros conocimos una persona Excelente Total Yo me acuerdo Yo veo lo que está pasando ahora Yo la veo Y yo siento que no es ella No es ella Yo también Una víctima Es otra víctima de esta situación Que a mí me molesta Y realmente me avergüenza Por ahí lo que nosotros siempre charlamos con Nico Nosotros A ver Somos muy mendocinos Amamos lo que es vendimia Y por estos problemas Por ahí es como que opaca un poco Lo que es la cultura de nosotros Total Lo hablábamos De la reina y la reina Y decíamos realmente Más que enojar Es como triste Exacto Es realmente como una Viste Desilusión De que esté todo basado Y que estén los ojos puestos en esto Y no lo que verdaderamente significa Todo la de vendimia Ay, tenemos que irnos Si no nos mata Unos roles que realmente importan Totalmente Unos roles que realmente importan Porque para mí la cultura Es de todos Exacto Independientemente del color político Que tenemos Absolutamente Somos todos de la misma tierra Y todos tenemos la misma cultura Sí Sin cultura No hay futuro Totalmente Gracias chicos Un placer Unos genios Bueno Los encargados de ser Nuestras reinas también Así que La mujer Miren chicas Todas somos reinas La que quiere una reina La que quiere una reina No, perdón La que quiere una corona Y le dice al marido Quiero que me hagas la corona Si la reina es la casa Acá están Son ellos Son ellos Ahí están Que nos dan a la corona Bueno, queremos hacer un agradecimiento Y ya no molestamos más Agradecemos Bueno, a las chicas del taller A Ay, Shaldana Que nos ayudan A 4 o 5 de la mañana Están cociendo Al equipo de peluquería De maquillaje Porque tenemos A todos ellos entonces Todos los que trabajan para nosotros A la familia A la familia A la familia El equipo El equipo Sin equipo no hay nada No hay nada Y para todos ustedes Que quieren ir al acto central ¿Cómo hacemos? Y estamos ya con aquí En el 7 Con ganas de que vayas Entonces puedes participar Creemos que seas parte de la fiesta Participar por las entradas De acto central Repeticiones Para ver a Niki, Nicole y Abel Pintos ¿Dónde? ¿Qué tienen que hacer para participar? Tienes que un WhatsApp Así de fácil Al 2616 57777777 Datos completos DNI El nombre completo Y la palabra Sentido en Dimia Para que estés participando Por estas entradas Específicamente Así que ya sabes Sentido en Dimia Por el 7 Exactamente ¿Hacemos pausa? Corte Ya venimos Mendoza 50% de ahorro En tu primera compra Pedilas totalmente online En superviel.com.ar Superviel Prepárate Porque ya arranca Semana de ofertas Hasta el miércoles 2 Aprovecha 50% en la segunda unidad De productos Para tus desayunos Y meriendas 30% en indumentaria Medias y zapatos colegiales Para la vuelta a clase Y además 12 cuotas sin interés En todos los TV LEDs En Hiper Chango Más Chango Más y Walmart Pagas menos Y llevas más Hay tradiciones Que generan Identidad Pertenencia Triunfoseguros Siempre en Vendimia Banco Credit Cop El banco cooperativo Ideado para que los sueños De los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria La oportunidad de tener Tu próximo cero kilómetro Está en Territorio Giacopini Contamos con Volkswagen Chevrolet Nissan Y ahora también OLX Donde comprar y vender Tu usado Semi nuevo Es mucho más simple Vení a Territorio Giacopini Y viví la experiencia Un lugar Las mejores marcas Más info por WhatsApp Al 261-468-7996 O en San Martín Sur 600 Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael Para sentirte seguro Siempre Tres provincias Seguros de personas Para vos Y tu familia Empresas O instituciones Casa Central 9 de julio 1475 Ciudad Teléfono 425-0716 Cuando sos el protagonista De la publicidad De Superbiel Tenés beneficios Pero siendo cliente Superbiel Tenés muchos más Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas Y un 50% de ahorro En tu primera compra Pedilas totalmente online En superbiel.com.ar Superbiel Prepárate porque ya arranca Semana de ofertas Hasta el miércoles 2 Aprovecha 50% en la segunda unidad De productos para tus desayunos Y meriendas 30% en indumentaria Medias y zapatos colegiales Para la vuelta a clase Y además 12 cuotas sin interés En todos los TV LEDs En Hiper Chango Más Chango Más y Walmart Pagas menos Y llevas más Hay tradiciones que generan Identidad Pertenencia Triunfoseguros Siempre en Vendimia Banco Credit Cop El banco cooperativo ideado Para que los sueños De los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria La oportunidad de tener Tu próximo cero kilómetro Está en Territorio Giacopini Contamos con Volkswagen Chevrolet Nissan Y ahora también OLX Donde comprar y vender Tu usado semi nuevo Es mucho más simple Vení a Territorio Giacopini Y viví la experiencia Un lugar Las mejores marcas Más info por WhatsApp Al 261-468-7996 O en San Martín Sur 600 Y en Avenida Mitre 530-473-721 San Rafael ¡Gracias! Bueno, conocimos los diseños ya de las chicas que van a lucir en la noche del acto central Divino el vestido con todo el argumento, ¿no? Porque justamente para eso se tienen que presentar en la propuesta Y diciendo por qué eligieron ese diseño Bueno, escucharon absolutamente todo y a los responsables que las van a vestir Pero tenemos que seguir conociendo a Reina Y sí, obviamente Nos vamos a ir al Valle de Uco Nos vamos a San Carlos, vamos a conocer a Brenda Hidalgo Quien es la representante de este bonito departamento Mi nombre es Brenda Denise Hidalgo Y soy la representante del departamento de San Carlos 2022 Tengo 21 años y actualmente estoy estudiando la carrera de arquitectura y urbanismo Desde chica me gustó mucho el hecho de crear cosas Y bueno, me encanta crear espacios Entonces por eso me incliné por la arquitectura Decidí presentarme para Reina porque me sentía muy orgullosa De representar el trabajo de mi familia Mi papá es viñatero al igual que mis hermanos Y mi abuelo también lo era Bueno, el proyecto que yo presenté puntualmente Es de los 250 años del departamento Que cumple este año Bueno, pienso que es un año muy especial Para dar a conocer todas nuestras culturas A toda la provincia Y a todos los turistas que se acercan a San Carlos y a la provincia San Carlos se caracteriza por la fiesta de la tradición Se realiza el 10 de noviembre Y también tiene muchos atractivos turísticos Como ir a bodegas, a parques Tiene mucha gastronomía también Y bueno, el turista lo elige para ir a descansar A despejarse de la rutina Y ir a disfrutar de la paz de San Carlos ¿Querés que te invite a dos lugares de San Carlos? Bueno, el primero es la Laguna del Diamante Que se ubica a 125 kilómetros de la Villa Cabecera Y más a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza El otro atractivo turístico que tiene San Carlos Al Coatín Vito Es el desierto de Huayquerías Si llegase a ser reina nacional de la Vendimia Me gustaría trabajar para los agricultores Que en realidad todo esto de la fiesta de la Vendimia Es para ellos y para la gente del pueblo Ayudar a los niños, a toda la sociedad En el rol que yo tengo y en lo que pueda ayudar Brenda Hidalgo, allí está la reina de San Carlos Bueno, seguimos conociendo mañana Exactamente, mañana más reinas, más invitados Así que los esperamos 19.30 horas Chau ¡Gracias!